En un nuevo reporte del COVID-19 por parte de la región de Antofagasta, 347 casos en la región, 260 en Antofagasta y 51 en Calama. Una temática importante para la ciudad, tomando en consideración que durante este fin de semana a urgencia ingresaron solamente en un día 14 casos de COVID-19. Durante el fin de semana vimos con mucha tristeza un aumento de casos respiratorios en nuestra urgencia. Ya el 60%, disculpen, el 40% de nuestros pacientes que asistieron a la urgencia tienen un origen respiratorio. Y eso involucró que durante el fin de semana ingresaran más de 14 pacientes COVID-19 positivos. Eso significa, cuando ustedes leen 30, 40 pacientes positivos, el 10% de ellos se va a hospitalizar. Y con mucha tristeza les tengo que contar que existe la evidencia y la estadística que el 2 a 3% de ellos va a fallecer. Y eso es fundamental entenderlo. Todos los servicios de salud, todos los países que han enfrentado el coronavirus tienen esa incidencia. ¿De qué depende evitar las muertes en Calama? Es que no los contagiamos. No nos contagiamos para evitar que tantos calameños sufran y que la familia de los calameños sufra. En el año pasado, en junio, tuvimos 5.000 pacientes contagiados en un mes. Eso no nos puede volver a ocurrir. ¿Y de qué depende eso? De las familias, de que la gente se cuide, de que la gente realice el lavado de manos y que finalmente no le lleven el virus al abuelito, al paciente con enfermedades crónicas o como las diabetes, que finalmente el desenlace muchas veces es letal. Durante esta jornada, representantes del MinSAL a nivel nacional visitaron el hospital para poder conocer en in situ cuáles son las transformaciones y la apuesta que tiene el Ministerio de Salud en torno al SARS-CoV-2 y todas sus acciones para poder prevenir más contagios. A nivel de la red regional se ha visto un trabajo coordinado entre el Servicio de Salud y los distintos establecimientos y junto con eso también estamos mejorando los procesos de articulación. ¿Eso qué significa? Tener equipos coordinados con respuestas, digamos, armónicas respecto de la saturación de los distintos establecimientos y también el traslado de pacientes con el objetivo de mejorar la oportunidad y el acceso. Junto con eso, tenemos también reuniones con el sistema privado y estamos articulando esta red integrada COVID-19 con, en el caso de Calama, el Hospital del Cobre y con la Clínica del Loba también para dar una mejor respuesta tanto a los pacientes COVID como a los pacientes no COVID. El día de ayer ha llegado una cantidad de vacunas a la región de Antofagasta y el día de hoy se inicia el plan de vacunación de adultos mayores. Ahora, inicialmente vamos a vacunar a los adultos mayores institucionalizados, es decir, que están en hogares de ancianos o en algún tipo de recinto de esta índole y posteriormente a medida que vayan llegando más vacunas vamos a ir, digamos, progresando con los adultos mayores que viven, digamos, con su familia o que son autovalentes. Mejoras que se podrían divisar este segundo semestre cuando ya la vacuna tenga resultados claros y visibles en la sociedad. Mientras el gobierno a nivel nacional señaló que ya han comprado y adquirido 44.000 vacunas Pfizer de tal manera de seguir trabajando en torno a la vacunación esta vez a los sectores más focalizados de nuestro país que son los adultos mayores y continuar después con otros y otras. ¡Gracias!